¡Suscríbete al canal! 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 Porque viste que todas estas Bueno, Cristina Toda esta gente espuria, cuando se las ve negras Es violencia de género No, cuando sos chorra, sos chorra Cuando cometiste un delito, cometiste un delito Seas hombre, mujer o lo que sea Ese es el problema Homero es vivo porque lo que hace es sumarse Él a las risas Y en ese momento desarticulas Desarticulas la agresión hacia vos Y él se despega de la única manera A ver, a través de su trabajo Ponele un drama, que te metan los cuernos Reíte, que te metieron los cuernos, vos lo desarticulas Pero acá estamos hablando de un delito No, 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 es la justicia de promedio Te cagaste, la cagaste a tu mujer Salió en todos lados, él se ríe Viste, lo entiendo, porque los estandaperos Hacen ese tipo de humor A raíz de la desgracia, pero esto es un poco más Que una desgracia Te estás riendo de una situación Donde hay un país en vilo, viendo qué pasó Porque nosotros, me imagino La gente que está en la calle, que me preguntan De esto, que no tengo mucho más que lo que cuento en la radio Porque me dicen, mañana contá más No hay, me encantaría, no hay Todavía no salió, o irá saliendo O Fabiola lo va a ir dosificando La gente no puede creer Cómo nos forrearon O sea, porque en una empresa normal Vos ves al gerente, a la una al mediodía Con una mina, tomando cerveza, grabado Lo rajan, a una empresa normal En una multiracional Bueno, un país es lo mismo, pero es un país Por eso yo digo ella cuando dice No, 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 no No da que estás haciendo eso con el presidente Porque si vos eso lo haces con el presidente No sé, de Quilmes Al tipo lo rajan ¿O no? Sí, sí Entonces, viste, no es que no es grave Ellas todas quieren naturalizar Viste, cuando Florencia Peña dice Bueno, yo iba a pedirle por los actores Mirá, yo no sé Yo no fui nunca a las nueve y media de la noche A pedirle por las panelistas de la... ¿Qué sé yo? ¿Entendés? Por el gremio de las panelistas No lo entiendo No lo llego a entender Porque para pedir por un gremio Debe haber una agenda O unos pasos a seguir Para que te atienda el presidente Y vos le pidas algo Además el tema de esa grabación De ella haciendo una entrevista por China Es de una oscuridad Eso Porque cuando me enteré Digamos quién era el productor Bueno, ayer no lo terminamos de decir Bueno, contame Ya estábamos en el programa Entonces damos Por eso lo compartimos con Gustavo La Info Todo el documental de China Que no solamente hace Alberto Sino a varios políticos El productor El encargado de armar Todo ese ex marido El papá del hijo El papá del hijo El ex marido de Tamara ¿Quién es el ex marido de ella? Martín Moyano Que fue socio de Diego Birch En la empresa Pensado para Televisión ¿Quién fue Diego Birch? Eran tres socios Que era Diego Que era el principal Y estaban como Segundo Fedu Que era un grandote Que estaba siempre borracho En el Martín Fierro Y Martín Moyano Que era más de perfil bajo Nunca me cayó bien ¿Por qué nunca te cayó bien? No, pero el trato no era Muy kirchneristas ellos también Y siempre laburaron para ellos Cuando yo trabajé con ellos El kirchnerismo casi no existía Ah, ok Cuando Diego Birch Se pasa el kirchnerismo Yo me quedo sin laburo ahí Ok Por las razones que te podrás decir Yo era amigo de Diego Birch ¿Te dejó sin laburo? Diego me prestó plata Por unos días Para comprar una plata Era muy amigo ¿Y a vos te dejó sin laburo? Cuando él se vende a Néstor Te dejan sin laburo a vos Me deja sin laburo Para los que no saben ¿Y seguía siendo socio Del marido de Tamara En ese momento? Era su número 2 Número 2 Número 3 Con eso todo es furio Entonces, digo Eso era Eso Un documental sobre China En la Casa Rosada Con Alberto Eso era un Un invento Un chorero Inventemos algo Para hacer circular plata ¿A quién le importa? Bueno, toda esta gente Usaba todo esto O sea, yo te digo Coger a Alberto No fue gratis O sea, todos sacaban beneficios Y tampoco nadie Es kirchnerista gratis Esto es lo que la gente Está viendo Está indignada Por eso Tamara No está siendo violentada Como mujer Está siendo violentada Por ciudadanos Que les molesta Que nos choreó Que fue cómplice de este tipo Y que se rió en nuestra cara Porque nosotros no tuvimos A mí no me contrataron Para esos abotes A mí tampoco A mí no Nadie Entonces, viste Dejémonos de joder los huevos Y ojalá Yo quiero que salga todo Yo quiero ver todo Porque todo se tiene que pagar En la vida Y esto es muy grave Estamos hablando De un presidente De un país Donde nosotros somos Los boludos Que votamos Pagamos impuestos Laburamos Nosotros, digo Y el que está del otro lado El que nos está escuchando El que tiene un negocio El que está acá al lado En el taller mecánico O sea, nos toman de pelotudos Y roban de la nuestra Y ahora este gobierno Con el quilombo que hay Que la inflación Que está todo caro Porque todo viene Del viva la pepa De Alberto Alberto estaba con La community manager Y bueno, lo peor Viste esos posteos Que están en Twitter Que la mina le mandaba Mensajes subliminales A Alberto Cuando estaba de viaje Ah, cuando era Community manager De Dylan De Dylan Porque la única Cuenta Fabiola Que la única persona Que tiene Ese también El Instagram de Alberto Digo, ponemos todos los celulares Pero el Instagram Porque ahí es cuando hablaba Y se mandaba Todos los mensajitos La única que tenía Contraseña Era ella Claro De ese Instagram Esa debes saber Todo también A esa también Hay que llamarla Para que Claro, obvio Obvio ¿Viste que estaba En un acto público Y que había otro perro Y ella pone la foto Y le pone Me extrañas Como si fuera Dylan Que le está poniendo Y es ella Se nos reían En la cara Esta Cecilia hermoso Me extrañas Alfedrez O sea, aparte Ponele que no fuera La mante Es poco serio Que el presidente Estara en un acto público Y que la Community manager Le pregunte Desde la cuenta del perro Me extraña La cuenta del perro Me encanta el nivel de locura Que ya subimos Como normal Que el perro Tuviera una Community manager No, no La Community manager Que le pagamos nosotros O sea, es un delirio Todo Sí, sí Que no te suba la presión